Hola a todos, bienvenido a mi canal. En el día de hoy os enseño cómo organizar los sellitos de lacris, cómo los tengo yo organizados, para tenerlos todos juntos. Y vamos a probar estos tres sellitos que ya os enseño en un vídeo, que son de BB Craft. Tenemos la libélula, el corazón y el hecho con ador, con amor, Make with Love. Así que vamos a probarlo. A ver, tengo esta silicona, que es tipo un posavasos, para hacer los lacres. El hornillo, que bueno, el hornillo sí lo tengo aparte, ¿vale? Porque no me cabe donde lo tengo organizados los lacres. Así que os voy a enseñar cómo lo tengo yo organizado. Y luego nos ponemos a probarlo. A ver qué tal. Bueno, deciros, el hornillo yo lo tengo aparte, porque no me cabe. Lo tengo en un maletín que tiene muchos años. Es un maletín bastante grueso y tiene abertura por los dos lados, ¿vale? Comentar, por un lado, perdonad por el ruido. Por un lado, tengo los lacres, o sea, la cera. Y las tengo clasificadas más o menos por tonalidades. Aquí tengo los mates, junto con estos dos, son mates. Y este blanco, como veis, tonos mint, moraditos, tipos de rosa, el amarillo, azul y verde. Perdonad. Luego estos cuatro son ya nacarados, con un poco de metalizado. Tonos verdes, rosas, amarillos, naranjas y lilas. Aquí los blancos, aquí tengo mates también, o sea, sin brillo, que como son poquitos, pues tengo ahí diferentes colores. Tonos gris, transparentes, medio transparentes y rositas. Y aquí tengo los tonos cobrizos. Este como color crema, dorado, cobre. Y tengo aquí una cajita chiquitita, porque de azul, metalizado, solo tengo estos tres. Entonces, pues los tengo aquí puestos. Y así los tengo yo clasificados, ¿vale? Por ahora me va bien, a no ser que tenga más colores diferentes y a lo mejor está aquí organizado un poquito. Pero en principio así me va genial. Y tengo todo esto. Y luego, por el otro lado, tengo los accesorios. Que os enseño. Aquí tengo los mangos, ¿vale? Y tengo mangos y otros tipos de mangos. Porque hay dos tipos de mangos. No sé si os podéis apreciar. Este es más finito que este. Entonces, depende del sello. Porque, por ejemplo, con este, este no. No. Necesita uno grueso. Entonces, pues los tengo aquí. Pues para lo que necesite, pues cogerlos. Y los tengo ahí que me van genial. Luego, las velas. Estas pequeñitas, que ya voy a sacar estas. Tengo aquí las velas y aquí un palito. Un pincho, porque cuando pones en la cucharada y quieres mezclar un poquito, pues el palito. Luego aquí tengo estas dos cucharas. Y tengo esta cucharita súper pequeñita. Que esta es para otros sellos que hay, mucho más pequeños que yo todavía no tengo. Y bueno, tengo estas dos cucharas. Voy a sacar una. Y bueno, voy a sacar también mechero. Tengo un mechero. Luego aquí, tengo los sellos que yo tengo. ¿Vale? Los tengo aquí todos juntos. Que para que me ocuparan menos, pues le he quitado de sus mangos. Bueno, tengo aquí uno tipo estimpán. Que es un reloj súper chulo. Una cruz, también muy bonita para las comuniones y demás. Tengo dos iniciales. La S de Salvi y la L de Lorena. Un copo de nieve. La flor de Liz, que está el primero que tuve. Está ya el pobrecito. Muy pillo. Este que me gusta mucho, que es como una agenda. Ahora lo enseño. A ver si los tengo otros que he sellado. Una calavera. Este que es muy bonito, que es un astronauta con la luna. Un avión de papel. Y una flor. Y bueno, y luego los restos, los otros tres. Lo que tengo son... Hechos. O sea... Ya en su día, pues me pongo, hago unos cuantos. Y... Y los tengo aquí almacenados. Porque luego lo que hago, le pongo un poco de pegamento. Un cinta doble cara. Y ya los uso para los que necesiten. Comentaros que el sello este de... Como un Midori. A ver si os podéis ver. Que es como un Midori. Como un cuadernito. No sé si lo podéis ver. Es más grande que los normales. Vale. Un poquito más grande. Pero bueno. Tengo aquí hecho. Mira. El astronauta. Con la luna. Copito de nieve. Aquí otro astronauta. Más copito de nieve mezclando colores. Copito de nieve. Mira el reloj. Está súper chulo. Copo de nieve. Deciros que a mí. No me suelen quedar perfectos. La verdad. Como veis. Están cada uno de su padre y de su madre. No me suelen quedar perfectos. Y aquí tengo más. A ver si saco. Y os lo puedo enseñar. El barquito. El barco no. El avión de papel. No sé si se ve. El avión. Aquí hay el avión también. También. Mira. Así sería la flor. Está muy chula. El reloj. Con engranaje. La calavera. La calavera es negro. Además. Más aviones. ¿Lo veis? Me quedan un poco. Cada uno de su padre y su madre. Perfecto. Perfecto. No me han quedado. Mirad la cruz. Qué bonita queda. Para la comunión. Queda muy bonito. Con la flor. Más relojes. Y así. Entonces yo los voy poniendo aquí. Y así. Si necesito. Algunos. Pues sé que tengo ya unos cuantos. Hechos. Ya veis. Aquí más crumb. Más flores. Más relojes. Probando de diferentes. De diferentes. Entonces los tengo aquí. Va genial. Va muy bien. Tenerlo así. Porque yo lo que hago. Que hago unos cuantos. Y luego. Pues mira. Necesito para cualquier cosa. Pues mira a ver si los tengo hechos. Y directamente luego. Le pongo cinta a lobo de cara. O pegamento. Y ya lo uso. Entonces. Si tenéis. Sellos. Y. Y podéis agenciaros. Con una cajita de esta de organización. Así. Yo es que no sé. Esta que tiene mucho tiempo. Esta caja tiene mucho tiempo. Pues estaría genial. Bueno. A ver. Voy a. Voy a. A encender la vela. La vela. La pongo aquí. La. La cucharita. Que se vaya calentando. Y como veis. No se traspasa los colores. De uno al otro. Que eso es lo que más me gusta. Y vamos a probar. Esto es lo malo. Eso es lo que no me gusta. Que se me tiñe. Se me ha tiñido de algo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a usar. Vamos a ver. Voy a usar. Estos tres. En tono. Lila. Dos de un tono. Y uno de otro. A ver. Según todos los vídeos que veo. Lo ideal es usar tres. ¿Qué pasa? Que luego eso es. Eso ya depende. Porque yo uso tres. Y no. Y no. Y no. Ya os lo digo yo. Que a mí no me salen perfectos. Pero bueno. Que no me importa. He encontrado un. A ver. Con esto. Lo de la vela. Pues se me enguarra toda la mesa. Qué coraje. Qué coraje. Qué coraje. Qué coraje. Vamos a dejarlo así. Bueno. Tiquille. Como veis. Ya está casi. Casi. Desecho. Comentaros. He visto un molde. Para hacerlos perfectos. Que a lo mejor me lo compro. No estoy segura. No estoy muy segura. Pero estaría genial. Pero bueno. Que no me importa. Que no salgan perfectos. En BB Crack. Esto. Me venía sin mango. No me importa. Porque. Ya pesan los suyos. Mira. Como he puesto la mano. Esto ya pesa los suyos. Y. Y te permite hacer bien el estampado. ¿Vale? Entonces. A ver si esto se termina de calentar. De derretir. Las que están ahí. Y lo probamos. Y probamos a hacer los otros también. Entonces. Si no tenéis. Si no tenéis. De esto de silicona. Podéis usar papel de. De horno. También. ¿Vale? Y bueno. Una vez caliente. Se vuelca. Lo volcamos. Y nada. Como. Vamos a usar el de la libélula. Y lo ponemos. Como veis. Perfecto. De que. No necesitéis el mango. Lo dejamos ahí un poquito. Mientras voy a poner. Para el lecho con amor. Pues no se van a poner los. Tres naranjas. Metalizados. A ver cómo queda. Lo que pasa. Es que siempre queda un poquito de. De residuos. Del. Del. Del lácreo anterior aquí. Entonces. ¿Qué podéis hacer? Os lo quitáis. Cuando esté húmedo. Cuando esté todavía caliente. Con una toallita húmeda. Para no quemaros. Aunque tenéis cuidado. Os lo dejáis. Yo lo suelo dejar. Así. Le da un toque diferente. Yo lo suelo dejar. Y como veis. El palo. Pues tiene un montón de cera. De ahí. Haciendo así. Esto lo podemos ya quitar. Como veis. Se quita muy fácil. Del. De la silicona. Y de esto también. Mirad. Qué bonita ha quedado. Que no la había probado yo este. Mirad. Qué bonita. Qué preciosa. Queda preciosa. Qué bonita. Pues ahora después haremos más. Vamos a probar. Con el hecho con amor. Que tiene. Mucha. Mucha filigrana. Como podéis ver ahí. Mucho recoveco. Así que probaremos a ver. Probaremos a ver. Como tira ese. A ver que se termine de calentar. Y lo probamos. Y lo probamos. Vamos ya. Pues nada. Se vierte. Si eso con el palito. Pues se hace un poco de. De recoger un poquito lo que queda. Y ponemos. Este no. No. Este. El hecho con amor. Como veis. Directamente. Solo poniéndolo. No hace falta el manguito. Y vamos a poner a calentar. Para el corazón. Pues voy a poner. Tres rositas de estos. Para el corazón. Que se. Caliente. Y aquí. Esto. Si tuviese otro tornillo. Pues vas calentando. Otro. Con otra cuchara. Y va más rápido. Si quieres hacerlo en producción. También hay. Lacres de estos. En barrita. Como la pistola de silicona. Que eso es más rápido. Porque tiene la barrita. Y vas echando. Como la pistola de silicona. Y ponerse yo. Y ya está. Yo no tengo pistola de silicona. Tengo pistola de silicona. Pero no para esto. Yo lo prefiero así. Cada uno. Como prefiera. Así que vamos a ver. Vamos a mirar. Mira. Se ha quitado. Súper fácil. Y mirad. Como queda. Qué bonito. Y como veis. Se quita. Muy bien de aquí. Mirad. Qué bien queda. Queda súper bien. No queda perfecto el círculo. Porque. No queda perfecto. Si ponemos uno más. Quedaría. Demasiado. Y bueno. Como veis. No es solo naranja. Tiene el resto. Pues de otro. De otro. Sellito. Diferentes colores. Pero mirad. Qué bonito queda. He echado tres. Para que veáis. Como queda. Voy a echar uno más. Uy. Bueno. Lo he puesto en gris. Para que veáis. Como queda. Con tres. Y como queda. Con uno más. Y vamos a hacer el corazón. Le he echado gris. Aquí hay una mezcla. La de naranja. Rosa y gris. Ahí es. Vamos a mezclarlo. Esta vez sí. Del todo. Para que no quede. Para que quede uniforme los colores. O lo más uniforme posible. A ver si se derrite. La gris que he echado sin querer. Quería haberla echado rosa. Pero bueno. No pasa nada. El gris es clarito. Y no. No va a hacer mucho. Lo va a aclarar un poquito. Como veis. Así que vamos allá. Y vamos a rebañar. Y vamos a probar el rosa. Vamos a ir. Voy a ir echando otro. Para ir probando más. Porque yo ya voy a hacer varios. Para tener. Por si acaso me apetece. O si necesito para cualquier cosa. Voy a usar ahora tres amarillos. Y aquí. A esperar que se seque el del corazón. A ver cómo queda. Pero vamos. Que me está gustando mucho. 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 Y me gusta. Porque se definen bastante bien. Los dibujitos. Esto. Existe uno. Con una cera. O con unos rotuladores. Le puedes pasar por encima. Con dorado o plata. Quedaría súper bonito. Por encima. Y resalta el dibujo. Pero yo no tengo. Los rotuladores. Así que me voy a tener que comprar. Así que aquí todos son compras. 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 Así que no puede ser. Y bueno. Mientras esto se redite. Vamos a ver este. Cómo queda. Como veis. Se salga súper bien. Y mirad. Este me ha quedado muchísimo mejor. Mira. Lo que pasa es que. Como veis. Queda un bordecito. Más grueso. Por un lado. Pero con cuatro. Parece que queda mucho mejor. Así que. Vamos a echar otro amarillo. Para que sean cuatro. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito queda. Y luego esto ya os digo. Ponéis un poco de cinta doble cara. Y para cuando necesitáis. Pues ya lo tenéis hecho. Hacéis varios. Y como yo los tengo aquí en la caja guardado. Y listo. Vamos a ver si se derrite este. Y hacemos el de la libelula. Que me ha gustado mucho. En estas tonalidades. Y listo. Así que a ver. Qué tal va esto. A ver si se termina de derretir. Lo que pasa es que eso que tarda un poquito en derretir. Lo que más me. Un corte a mí. Por eso a veces la pistola de silicona. Pero para barrita de cera. Va más rápido. Pero así está bien también. Mira ya está derretido. Pues vamos allá. Y esto lo pongo aquí. Y la libelula. Y esto lo quito. Y fuera. Y esto aquí. Y esto lo cierro. Esto que se enfría un poquito. Y listo. Y ahora aquí. Pues que se enfría un poquito. El lacre. Estoy viendo que con cuatro. Me están gustando más. Porque me quedan más uniformes. Así que a partir de ahora. Voy a usar yo. Por lo menos cuatro. Que he visto muchos vídeos. Que con tres queda muy bien. Pero a mí no. Y tengo. Mira como tengo las manos. De la ceniza de la vela. No ve. Vamos a ver. Esto también hay que dejarlo. Que se enfríe bien. Porque si no luego. Esto no. Está todavía un poquito caliente. Mira así. Súper bien. Mira qué bonita queda. Qué bonita. Por favor. Qué bonita. Qué bonita. Queda preciosa. Y todos los recovecos. Chiquititos. Incluso. Súper bien. Y bueno. Este sería el vídeo. Como veis. Ya veis la diferencia. Entre tres. Pastillitas de la que cuatro. Con cuatro. Me está gustando más. Y. Que funciona súper bien. Aunque tenga muchos recovecos. Y bueno. Espero que os haya gustado. La organización. De cómo los tengo. Que si tenéis algún vídeo. De organización. Mejor. Que os va mucho. Muy bien. Y eso. Pues me lo dejáis. En comentarios. Y así puedo bicharlo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.